Bueno, vamos ahora con otra auténtica máquina, no nos referimos a ninguna de las amigas de Bisbal, sino a una mujer que es escritora, investigadora y periodista, es experta en esa intersección entre tecnología y poder y es colaboradora además del país y de Radio Nacional, también ha sido codirectora del diario .es y ha escrito hasta seis libros sobre derechos digitales, ciberseguridad, privacidad, crisis climática, tecnología y capitalismo. Quizás el más conocido de todos ellos sea el pequeño libro rojo del activista en la red que ha sido prologado nada menos que por Edward Snowden. Su charla TEDx ha superado, charla sobre privacidad por cierto, ha superado el millón de visualizaciones. Ella ha codirigido los festivales CopyFight sobre modelos alternativos de propiedad intelectual y es la fundadora de la Hack Hackers Berlín y Crypto Party Berlín. Con ustedes, Marta Peirano. Hola, me siento un poco como en el juego ese de ¿cuál de estas piezas no encaja en la colección? Como la canción, los que me conocen ya se están riendo. Un poco como la canción de Taylor Swift, ¿no? Como, it's me, it's me and the problem. Bueno, yo vengo a hablar de tecnología, como todo el mundo, pero como habéis visto durante toda la jornada, cuando hablamos de tecnología desde hace 15 o 20 años, siempre nos referimos a cinco empresas. Son cinco empresas que un amigo mío dice que son como cinco webs que están hechas de pantallazos de las otras cuatro y que ocupan más del 80% de Internet. Es decir, cuando decimos Internet, en realidad queremos decir una de estas cinco empresas, pero estas cinco empresas no son Internet, pero ocupan la mayor parte de Internet. Y estas empresas tienen unas características muy particulares que, después de años de investigación, ahora se llaman capitalismo de datos, capitalismo de vigilancia, capitalismo de plataformas o feudalismo digital. Y os voy a explicar por qué. Creo. Yes. Primero porque nos vigilan. Nos vigilan, lo sabemos desde 2013, desde que Edward Snowden facilitó miles de documentos demostrando que estas empresas son parte de la red de espionaje masivo del gobierno estadounidense y de todos sus aliados, de la Alianza de los Cinco Ojos, que ocupa la mitad del planeta, y que todos somos sujetos al espionaje masivo de estos gobiernos a través de las empresas que nos ofrecen servicios gratuitos y que nosotros usamos como usuarios. Los usamos a través de dispositivos que llevamos con nosotros a todas partes, nos vamos a la cama con ellos, nos levantamos con ellos, es lo primero que miramos nada más despertar y están llenos de sensores. Tienen ahora una media de 16 sensores, tienen una cámara por delante, una cámara por detrás, tienen dos micros distintos, tres sistemas distintos de geoposicionamiento, están llenos, son como una habitación que está llena de micros, que nos vigilan todo el rato. No conformes con eso, nosotros además aportamos datos biométricos a través de un número de dispositivos y de protocolos que se han hecho bastante populares en los últimos años. Los datos biométricos son datos que te identifican de manera única, es decir, que no puedes cambiar. No puedes cambiar cómo cambias tu dirección, tu número de teléfono, tu nombre. Incluso si eres un narcotraficante de éxito, puedes cambiarte las huellas dactilares, esto lo ha hecho alguno en el pasado, pero cambiarte el iris es mucho más difícil, cambiarte el ADN es mucho más difícil. Entonces, bueno, pues estos son datos que además se juntan con los datos de otros dispositivos que no llevamos con nosotros a todas partes, pero que ponemos en nuestras casas. Así las personas que no tienen teléfono móvil, pues también pueden ser apropiadamente vigiladas por el Internet de las cosas e incluso llevamos objetos que para mí son prácticamente indistinguibles de la clase de pulseras que te ponen en el tobillo si has hecho algo realmente terrible. Todos esos datos acaban en un lugar que se llama la nube. La nube parece una metáfora limpia, blanca e intangible. En realidad son grandes concentraciones de servidores en lugares muy oscuros de la galaxia que están protegidos generalmente por criptografía, alambres, metralletas y hasta perros. Y todos esos datos se juntan en el mismo lugar para identificarnos de manera única sin que nosotros podamos resistirnos. Porque una de las cosas interesantes del mundo en el que nos adentramos, este mundo de reconocimiento biométrico y de reconocimiento facial automático, es que antes cuando alguien quería saber tu identidad, por ejemplo un policía, te podía parar por la calle y pedirte el carnet de identidad. Tú podías decirle que no, él podía llevarte a comisaría. Pero ahí había una serie de derechos que implicaban que tú tenías que dar tu consentimiento. En este caso son derechos o renuncias al derecho a los que ya no tienes que consentir porque nadie te va a pedir permiso y la mayor parte de las veces ni siquiera vas a saber qué está pasando. Esto es algo que le pasó, por ejemplo, a Ronnie Vincent. Ronnie Vincent salió de casa un día, se fue con sus amigos a un sitio muy guay en el que entre todos juntos intentaron cambiar los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Y entonces, pues tanto él como sus amigos llevaban móviles que usaron con gran optimismo y generosidad documentando todas sus peripecias en el Capitolio. Y entonces, un año después, el New York Times, no la policía, no la Interpol, no la CIA, no la NSA, sino el New York Times compró una base de datos de una empresa telefónica y con esa base de datos, este es el artículo que publicaron curiosamente en la sección de opinión, en el que enseñaron cómo pudieron seguir a Ronnie Vincent antes de que cometiera un asalto a la democracia estadounidense, saliendo de su casa en Kentucky, cogiendo un autobús en el que se fue con un montón de amigos hasta Washington DC, llegó el Capitolio, se tiró un día, pues como cuando llega uno al sonar, pues voy a por unas bebidas, tú si quieres algo, yo qué sé, pues paseleando por ahí, encontrándose con gente a la que solo conocía online de antes. Y finalmente, como entró por la puerta del Capitolio, bueno, pues, como se dice, desacralizó una serie de objetos que había en este templo de la democracia. Y bueno, pues a la policía le resultó verdaderamente fácil encontrar a Ronnie y a todos sus amigos porque todos tenían la misma clase de dispositivo en el bolsillo que estaba ofreciendo la misma clase de información. Y esto lo consiguió el New York Times con una sola base de datos de su teléfono, de la operadora, porque en Estados Unidos las operadoras pueden vender esa información a cualquiera que la pague. En Europa es distinto, pero hay otro tipo de aplicaciones y de empresas a las que ofrecemos nuestros datos que trabajan de una manera mucho más oscura. Y esto es porque cuando hablamos de los datos anónimos, por ejemplo, que van recopilando las operadoras telefónicas, desanonimizar esos datos resulta muy fácil porque en cuanto triangulas tres datos ya sabes quién es la persona de la que estamos hablando. Y entonces, estas son las empresas buenas, pero luego hay un montón de empresas que no son tan buenas, que utilizan todos esos datos que nosotros les damos a través de nuestros dispositivos para hacer todo tipo de cosas, como por ejemplo, la más famosa es Palantir, es una empresa que trabaja con el ejército, con gobiernos chungos y no tan chungos, que tiene información de la sanidad, de la educación, sobre todo de la policía, del ejército, de las detenciones, y la junta toda para triangular todo tipo de información y encontrar a cualquiera a través de un solo dato. Es decir, un teléfono móvil puede llevarte a dónde está una persona y pinchar su teléfono. Esto es lo que venden ellos, también es verdad. Pero también es verdad que es una empresa bastante oscura que se ha vuelto muy popular entre los gobiernos autoritarios en el mundo, que empiezan a ser cada vez más. Otra empresa que no ha necesitado los datos de la seguridad social ni del ejército es Clearview. Esta es una empresa que ha utilizado las imágenes de Facebook, de Instagram, todas esas repositorios donde hemos ido subiendo imágenes y etiquetando cuidadosamente los nombres de nuestras personas queridas, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestras mascotas, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido registrado por Clearview y ha sido utilizado para crear una aplicación en la cual tú puedes fotografiar a cualquier persona por la calle y Clearview te devuelve todas las fotos que se han publicado de esa persona en Internet, incluyendo aquellas fotos en las que esa persona se estaba comiendo un helado en una plaza y un grupo de turistas japoneses, por decir un cliché tontorrón, le hace una foto y sale en la foto sin él saberlo y sin los japoneses querer hacerlo realmente. Pero Clearview es capaz de encontrar esa cara en esa paja e identificarlo como la misma persona que todas las demás. Luego hay empresas como NSO Group, la empresa israelí, que se dedica a hacer herramientas, armas de espionaje, que se volvió muy famosa utilizando no una app, sino una plataforma llamada Pegasus, que como bien sabéis ha sido utilizada por gobiernos e instituciones de todo tipo para espiar a todo tipo de gente. En principio ellos decían narcotraficantes y terroristas, pero lo que más sabemos que han espiado ha sido abogados especializados en derechos humanos, activistas políticos, antagonistas políticos, disidentes, etcétera. Sabemos todo esto desde hace relativamente bastante. En 2013 es cuando Snowden facilita esta documentación y el Guardian y el Washington Post la empiezan a publicar. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de usar estos dispositivos a pesar de que sabemos que nos espían porque estamos enganchados. De hecho, estamos tan enganchados que la mayor parte del tiempo le prestamos más atención a nuestro móvil que a las personas más importantes de nuestra vida. Esto es y no es culpa nuestra. No es culpa nuestra porque están diseñados explícita y deliberadamente para que pase eso. Están diseñados, de hecho, copiando de formas a menuda literales lo que hasta entonces, hasta hace relativamente poco, era el diseño más adictivo de la historia, que era la máquina tragaperra. Así que está basado en tres principios. Un principio es aislar al jugador o al usuario en este caso. Y esto es muy fácil cuando haces un dispositivo que es tan pequeño, tan pequeño que no lo puede usar nadie más. Es decir, la televisión puede ser muy adictiva, pero es algo que compartes con gente. La gente queda para ver el fútbol junta. Es un instrumento social. No te aísla. A veces hasta te junta con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. El teléfono móvil, sin embargo, hace que todo el mundo esté sentado en el mismo sofá viendo a veces la misma cosa a través de sus propios dispositivos. La segunda característica es que el contenido es infinito. O sea, no te puedes acabar Internet, no te puedes acabar Facebook, no te puedes acabar TikTok, no te puedes... te acabas tú antes. De hecho, recuerdo a un CEO, al penúltimo CEO de Netflix, diciendo que ya no competían con YouTube, que ya solo competían con el sueño. Lo cual es, junto con el agua y la comida, básicamente lo único que necesitas para sobrevivir en el mundo. La tercera y casi más importante característica es algo que llaman the event frequency, la frecuencia de acontecimiento, que es cuántos acontecimientos puedes encajar en menos tiempo que sean capaces de ofrecer o de crear un chute de dopamina en el cerebro del usuario. En el caso de las máquinas tragaperras, cuántos juegos puedes meter en menos tiempo, es decir, por ejemplo, una hora, ¿no? ¿Cuántas veces van a tirar de la palanca y van a pasar cosas y luego van a saber si han ganado o no? Eso es solo un juego, ¿no? Y cada vez que tú tiras de la palanca y pasa algo, tienes un chupedo pamérico. Pues lo mismo pasa con todas las aplicaciones que están diseñadas para que nosotros tiremos de una palanca, a veces de forma completamente literal, y pasen cosas que no sabemos exactamente qué es lo que van a pasar, pero que obedecen a un patrón. Esto, por motivos que ahora mismo no tengo tiempo de explicar, está diseñado para literalmente hackear tu cerebro y pienses que estás aprendiendo cosas, pero como todos sabemos, es imposible aprender cosas en Internet estos días. Y luego hay una cosa que yo comparo a veces con algo que en el mundo de la alimentación llaman el punto de gracia de Place Point, que es una mezcla de azúcar, sal y grasa que hace que algo sea absolutamente irresistible para nosotros, y que en este caso es contenidos, por ejemplo, en YouTube o en TikTok, que te ofrecen siempre lo mismo que estabas buscando, pero un poquito más, ¿no? Lo mismo Sinead Tufeki, una columnista de New York Times, hacía siempre un siste de que era como que si tú buscabas una receta vegetariana, acababas viendo recetas veganas. Si tú buscabas unas zapatillas para correr por el campo, acababas viendo como atlaser para maratones, ¿no? Como que nunca eres lo suficientemente radical para YouTube o para TikTok, y esto es de Place Point. Es algo que siempre estás intentando alcanzar y que nunca llegas del todo. Y entonces, por eso, estamos constantemente mirando nuestro teléfono, a menudo, sin saber por qué. Es decir, han conseguido que cada vez que no sepamos qué hacer, por ejemplo, estás parado en un paso de cebra, tú saques inmediatamente y automáticamente el teléfono y empiezas a toquetearlo, ¿no?, para desbloquearlo y empezar a mover cosas sin tener que pensarlo siquiera. Yo, a menudo, en estas circunstancias, me encuentro como empezando en loops, ¿no? Como primero abro el correo y luego abro Twitter y luego abro otra cosa y luego otra vez el correo, como que me quedo atascada ahí porque es que mi cerebro está funcionando solo. Esto es algo que en el mundo de la psicología se llama un estado de flow, o sea, un estado en el que básicamente tus manos van haciendo solas, que es un poco lo que te pasa cuando estás jugando súper bien al baloncesto, por ejemplo, o al tenis y sientes que eres uno con la raqueta y que eres uno con el espacio y que estás hecho para hacer eso toda tu vida y no te vas a cansar nunca, pues esto es un poco lo que consigue este tipo de patrón repetitivo que te ofrece una sorpresa tras otra para darte pequeños chutes de dopamina y ocurre que es perfecto para convencerte de cosas. Entonces, mientras tú estás recibiendo todos estos chutes dopamínicos, tu cerebro está recibiendo contenido. Tú parece que no te enteras, pero realmente tu cerebro está procesando, a lo mejor no tanto explícitamente el contenido, sino como la ambientación, el tono, la meteorología de ese contenido, ¿no? Y entonces, por eso, las plataformas digitales se han convertido en métodos verdaderamente finos para distribuir propaganda. Por todo lo que he explicado antes, ¿no? Adictivo, chute de dopamina, etcétera, etcétera, pero también por una característica que tienen en la que ya no se parecen en nada, que haya existido antes. Y pongo esta imagen tan absolutamente oportunista para explicar que, hace medio siglo, si tú querías convencer a toda una nación de que votara a un populista, a lo mejor tú podías poner una radio en cada casa y que en esa radio solamente sonaran discursos del mismo populista todo el rato de la mañana a la noche hasta que te votaban, ¿no? Pero al menos era el mismo discurso. Todo el mundo en Alemania, en la Alemania de los años 30, estaba escuchando el mismo discurso y eso, hasta cierto punto, te da la posibilidad de bajar a la plaza y discutir con tus vecinos si ese discurso es verdad o no. Pero las plataformas digitales han ofrecido a los nuevos populistas la posibilidad de enviarnos a cada uno un discurso distinto sin que nadie se dé cuenta de que los vecinos escuchan otra cosa. Es decir, seguimos leyendo las noticias y mirando vídeos en YouTube y viendo noticias en formato televisivo pensando que es igual que la televisión, que es igual que el periódico, que es igual que la radio. Pero no es igual porque ha sido diseñado algorítmicamente para nosotros. Nos está hablando al oído a nosotros en particular. Y eso lo cambia todo porque cuando viene tu vecino y te lleva a la contraria piensa sabiendo lo que sabe. Si me está llevando a la contraria es porque es mala persona o está loco, ¿no? Y él piensa lo mismo que de ti porque venís de dos lugares muy distintos y no lo sabéis. Esto es el motivo por el que en este episodio del Capitolio que hemos mencionado antes pues se juntó gente muy diversa que dices, ¿realmente sabían todos que iban a la misma fiesta? Porque este cumpleaños es muy raro. Pero bueno, cada uno de ellos recibió un mensaje distinto pero cada uno de esos mensajes estaba diseñado para la misma cosa. Entonces, bueno, pues esa misma cosa en este caso era parar un proceso democrático o por lo menos revertirlo para poder favorecer a un narcisista que quería asegurar el poder. Y lo que hemos visto es que fue, aunque no ganó esa particular batalla, fue lo suficientemente efectivo como para haber sido repetido en otras partes del mundo y de hecho seguirá siendo repetido durante los próximos años, aunque ahora a lo mejor ya estamos un poco preparados. Y luego hay una característica que a mí personalmente, porque mi obsesión a la infraestructura me parece la más importante, que es que están colonizando espacios que deberían ser de lo público. Es decir, se han convertido en infraestructuras críticas para nosotros. Y esas son infraestructuras a las que no podemos renunciar. Pero cuando las ofrecen ellos no funcionan como infraestructuras críticas. Nosotros, porque nos generan dependencia, pero no nos ofrecen transparencia ni democracia. Por ejemplo, se ha vuelto imposible vender productos en el mercado sin hacerlo en Amazon. Y Amazon tiene unas normas bastante mafiosas para dejarte vender tus productos. Se ha vuelto imposible ser una pequeña y mediana empresa que vende, por ejemplo, cosas orgánicas hechas por duendes de la calle de al lado. O sea, hiperlocal, hiperorgánico, hipertodo, sin hacerlo a través de Instagram. Se ha vuelto súper difícil tener algún tipo de negocio ganadero sin utilizar una plataforma, que en este caso no es de las Big Five, pero pertenece a una empresa pequeña que a lo mejor conocéis, que se llama Bayer Monsanto. Y que también hace lo mismo. Te ofrece una infraestructura gratis en la que te vigila la finca y luego te dice qué tipo de productos de Bayer Monsanto tienes que utilizar para que tu finca crezca de la mejor manera posible. Y al mismo tiempo ellos se van quedando tus datos de qué es lo que pones en cada lugar de la finca, qué tipo de tierra, qué tipo de abono, qué tipo de todas las cosas que haces, y tuya y de los, no sé, cientos de millones de usuarios que puede tener esta plataforma, que luego se usan además para pedir ayudas para el campo. Esta es prácticamente mi favorita. Yo soy periodista. Resulta que ahora todos los grandes periódicos en el mundo tienen un sistema de gestión de contenidos que se llama ARC. ¿Quién conoce aquí lo que es un sistema de gestión de contenidos? ¿Algún periodista en la sala? Una manita. Veo que no soy nada popular entre los periodistas de Tenerife. Pues el sistema de gestión de contenidos es básicamente la fábrica, la oficina, la redacción. Es todo en un periódico. Es lo más importante de un periódico. Y resulta que todos los grandes periódicos utilizan la misma del Washington Post, que se llama ARC, y que le pertenece a un señor que se llama JetPezos. ¿Qué significa eso? Que todos los contenidos de todos los grandes periódicos, incluido el periódico en el que trabajo yo, pasan por los servidores de JetPezos, que se llaman Amazon Web Services, donde se procesan con el software de JetPezos, se almacenan allí, se protegen allí. Y yo qué sé, pues a lo mejor en algún momento de los próximos cinco años a JetPezos le parecen útiles de alguna manera. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Se ha vuelto muy difícil trabajar en cualquier industria sin utilizar los productos de una de las Big Five. Se va a volver extraordinariamente difícil pensar en tener una empresa de cualquier tipo sin utilizar los productos de una empresa que parece no ser de las Big Five, pero en realidad es de Microsoft. Y luego, desde la pandemia, estas empresas se han colado en dos espacios en los que hasta ahora no tenían jurisdicción ni permiso para entrar. Uno de ellos es el de la salud. De repente, todas estas empresas han empezado grandes divisiones de salud y han empezado a tener contratos multimillonarios con grandes farmacéuticas. Imagínate para qué. Hay ejemplos de lo difícil que es saber reconocer o intuir cuando una de esas empresas está vendiendo humo o incluso peor, cosas que son peligrosas para la salud. Y se han colado en las clases, se han colado en las escuelas. Sobre todo después de un año y medio en el que la mayoría de los niños tenían que ser escolarizados a través de Internet. Lo cual es interesante teniendo en cuenta que la única documentación que tenemos de alguien que trabajara dentro de una de esas empresas y que supiera exactamente el efecto que tiene en los usuarios más jóvenes, dijera que cree que los productos que hacen son malos para los niños, generan divisiones y además son malos para la democracia. No sé hablar en dos idiomas a la vez. Si vais a la página del Wall Street Journal donde hicieron la investigación de lo que llamaron The Facebook Files, veréis que el impacto que tienen estas empresas en las personas más jóvenes es absolutamente conocido. No solamente conocido por nosotros, sino conocido por las propias empresas. Lo cual es interesante porque no les ha impedido en ningún momento desarrollar productos específicos para este tipo de usuarios. Y luego llegamos a la última gran aplicación que parece que se separa del capitalismo de datos y que nos trae algo completamente distinto, pero en realidad es un perfeccionamiento, es la cumbre de este género del capitalismo de la vigilancia. Y que además ha sido construida utilizando los contenidos que todos nosotros hemos estado volcando en la web durante los últimos 20 años para poder replicarlos por demanda o a demanda para cualquiera que se los pida, ahora está extrayendo minerales, metales y materiales preciosos de la tierra y además el agua de espacios donde verdaderamente les hace mucho más falta de lo que le hace a las grandes empresas tecnológicas sin pagar impuestos ni pagar licencias ni dar explicaciones a las comunidades locales de por qué les sube tanto la luz o por qué les está bajando tanto el agua. Y se ha convertido en la principal máquina de producción de propaganda del mundo en el que vivimos. Ahora mismo, de hecho, más del 50% de los contenidos que circulan por la red son contenidos sintéticos, que es como se llaman a los contenidos que han sido generados por modelos de inteligencia artificial generativa. Esto es un problema de alguna manera menor que el problema principal de estos modelos que es que las empresas que los hacen dicen que alucinan, pero no alucinan, sino que su problema es que por el tipo de modelo técnico que se ha usado para desarrollarlas tienen problemas para distinguir la realidad de la ficción. Es decir, no, no tienen problemas. No distinguen la realidad de la ficción porque son modelos de lenguaje que generan lo que podríamos llamar una inteligencia estadística. Es decir, saben combinar palabras, pero no saben que esas palabras se corresponden con algo en la realidad. Si pensamos en todas las características que os he mencionado antes sobre el capitalismo de plataformas, ves que esto es definitivamente capitalismo de plataformas, como dirían los americanos, on steroids, con puestos de esteroides. Y bueno, pues como dice el principal poster boy de esta industria, CEO de OpenAI y papá de ChatGPT, yo también estoy un poquito asustada. Y no quiero marcharme sin dejaros algo de leer, que podría ser menos tranquilizador todavía que mi charla, pero al menos un poco más ilustrativo, que son el libro de Kate Crawford sobre la inteligencia artificial. Ella es una investigadora de Microsoft, de hecho, y ha hecho un libro que está publicado en castellano que se llama Atlas de una inteligencia artificial, que despieza literalmente cómo se fabrica un modelo generativo de inteligencia artificial. Aaron Benenaf ha escrito el libro definitivo sobre la automatización. Cada vez que penséis que los robots vienen a quitarnos el trabajo, quiero que leáis este libro, porque es súper ameno, súper interesante, y explica qué es lo que pasa en los países donde la industria ha sido más robotizada en el mundo, como por ejemplo Corea del Sur, y los resultados son completamente distintos a los que esperas. La guerra de los chips acaba de ser publicado, de hecho, y es una demostración súper interesante de que toda esta revolucionaria inteligencia artificial tiene una cadena de producción que es tan, 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 tan pequeña y precaria que puede desaparecer en cualquier momento dejando básicamente tirada a toda la industria. Y luego estos tres libros, que son libros más bien filosóficos, pero que hablan de la dificultad de poder crear una inteligencia que obedezca o que tenga unos principios y unos valores humanistas cuando nosotros mismos tenemos problemas para serlo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.